Orgulloso de estar, el tren proletaria, es difícil llegar al fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan, este es mi sitio, este es mi gente que dice Somos obreros, y aún así que volvamos a llorar Por eso hermano, por el aire, yo con orgullo, yo te canto esta canción ¿Cómo dice el grande? Somos la revolución Sí señor, sí señor, somos la revolución, tu enemigo es el mayor Sí señor, sí señor, somos la revolución, ¡Viva la revolución! 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 Aplica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!